El barco va derecho para ella Ahora saltamos otra vez Míralo, mire, mire Pues las pillé, eh A veces desde aquí, niño, niño Tiene que ser pa' allá Ya no salga más Y el barco a la derecha es pa' ella No sale, ella sale otra vez Tiene el radar y no ven el rollo Mira cómo está el barco derecho para la baile Mírala, mirela No me digas a mi que el tío que llegó al barco No me ha saltado un hoyo de la entrada Niño Los que van enjullando De la... Eso coge apenas un lado ese Y mira, no me voy O poco bajo para el fondo Eso le da dos sacudidas a la derecha Si tu creas que es lo que llevan los barcos, mirela Ya, ya Que va Ya, ya Ya, ya Ya, ya